Muy buenas tardes, vamos a comenzar esta actividad el día de hoy de la presentación de los candidatos a rector para este 2015 y para el próximo quinquenio. Muy buenas tardes, doña Marlene Víquez, doña Rosa Vindas, doña María Félix Obando, directora del Centro Universitario, Onda UNED, que nos acompaña del TEONED también. Bien, estudiantes, sí, para todos aquellos que nos ven vía web por Onda UNED, bienvenidos. Para el Centro Universitario es muy importante esta visita, ya que nos permite conocer un poco más sobre la elección del próximo rector. Esto es un proceso que es de un trabajo arduo, que nos va a llevar a elegir, tanto como administrativos, como profesionales de la UNED, y ustedes como estudiantes, al próximo rector, que nos va a estar representando durante los próximos cinco años y que va a trabajar en beneficio de todos nosotros. Es importantísimo que tengamos claro y que podamos tener conocimiento de quiénes son ellos, cuáles son sus propuestas, cuáles son nuestras necesidades también, tanto como personal de la UNED, como ustedes como estudiantes. Y eso vienen ellos a presentar qué es lo que tienen, qué es lo que nos van a dar, y ustedes que puedan tomar la mejor decisión y que puedan elegir a la persona que ustedes crean correcta para estos próximos cinco años. De aquí en adelante le doy el pase a la gente del TEONED, que se va a encargar de dirigir toda la actividad. Preparen sus preguntas, sus inquietudes, esperamos que este foro sea un foro bonito para poder conversar de muchas cosas que en realidad nos interesa absolutamente a todos. Muchas gracias, don Albert. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Giselle Gómez Ábalos y soy la vicepresidenta del Tribunal Electoral. En esta gira me acompaña mi compañero Rafael López Alfaro y mi compañera Sandra María Barbosa, que estamos en esta tarde especialmente para traerles a ustedes las personas candidatas para el puesto a la rectoría. También muy buenas tardes a doña Malin, a doña Rosa y también a la compañera del Centro Universitario y a todos ustedes compañeros y a los que nos están viendo desde Onda UNED. Agradecerles de verdad el espacio y el ratito que han sacado para estar con nosotros. La idea con esto es que no simplemente ustedes vayan y voten por una foto, sino que realmente puedan conocer de cerca cuáles son los planes y las propuestas que tienen las personas candidatas. En este momento también está como candidato el señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, que en el día de hoy no nos puede acompañar, puesto que tiene otro compromiso. Pero entonces por lo menos estamos aquí con las personas, con doña Rosa y con doña Mal. Para explicarles un poquito sobre la actividad, decirles que vamos a tener la exposición de las personas candidatas, quienes les van a decir en un espacio de tiempo cuáles son sus ideas y propuestas de trabajo. Después ustedes van a tener la oportunidad de hacerle preguntas y ahí sí es muy importante que aprovechen para que saquen sus inquietudes, sus necesidades, sus preocupaciones, porque la idea es que se pueda ver la necesidad del centro, ¿verdad? O sea, el espacio es para ustedes. Después las personas candidatas tendrán un espacio para responderles y un espacio de réplicas y después un momento de cierre. Eso es en breve la actividad de hoy. Entonces le doy el paso a la señora Marlene Víquez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un fraterno saludo a María Félix, que es la administradora del centro de Nicoya y que esta servidora la conoce hace muchos años. Y sé que lo que hoy es el centro de Nicoya es gracias al esfuerzo y al compromiso de ella con Nicoya y con las comunidades cercanas a esta comunidad. A los profesores Asdrúal, de Escuela de Ciencias Sociales, al profesor Johnny Villarreal y un saludo cordial a la Ruen, con el que tuve oportunidad de trabajar hace unos años atrás y pues sobre todo en especial a todos los estudiantes de la UNED que hoy nos acompañan, tanto de la UNED como del CONED, que nos han dicho que hay estudiantes acá. Bueno, ¿quién es Marlene Víquez? Marlene Víquez es una funcionaria jubilada de la Universidad Estatal a Distancia que hoy, hace cinco años, también se postuló al cargo de rectora de la UNED. Hoy, o sea, lo estoy volviendo a hacer porque le guardo un gran cariño a esta universidad y por el compromiso que tengo con esta institución. Es una mujer de… trabajó más de 31 años para la universidad, siempre fui tutora independientemente de que estuve en el consejo universitario. Además, madre de seis hijos y abuela de dos nietos, con mucho orgullo. Me propongo no para mejorar mi pensión, aclaro, no me interesa mejorar la pensión. Si llegara a ser rectora de la UNED, mi salario con la UNED es cero. Lo hago por… simplemente considero que es necesario volver a rescatar las raíces de por qué fue criada la UNED. Cuando digo eso, ¿qué significa? Lo voy a relacionar con el plan que les entregué a ustedes ahora. En el brochure que está ahí, ustedes pueden notar que en la primera portada dice cuál es el motivo de por qué me postulo. Dice, lo que me motiva a postularme como rectora de la UNED es trabajar por la consolidación de una institución que democratiza la educación. Esa es la gran misión de la UNED. Y el conocimiento se vincula a profundidad con las necesidades de las regiones y de los distintos sectores de nuestra comunidad nacional y que aporta de manera crítica y propositiva a los grandes asuntos nacionales. ¿Cuál es el plan de trabajo de esta servidora? Que no, como muchas veces lo he indicado, no es que se me vino de la luz. No, es prácticamente el mismo programa que hice hace cinco años atrás, mejorado. Pero que es producto de las grandes aspiraciones que tienen muchos funcionarios y funcionarias de la UNED a través de lo que fueron expresadas en los alineamientos de política institucional 2000, 2006, 2011, perdón, 2007, 2011 y las mociones del primero y el segundo y tercer congreso universitario. ¿Cuál es el primer eje esencial de esta propuesta? Que la trabajamos varios compañeros y compañeras. La persona. ¿Por qué la persona? Porque la universidad la conforman personas. Y en primer lugar, la razón de ser de la universidad. Sus estudiantes. Por eso decimos que nos interesa la autorrealización del estudiante, la pertinencia, su permanencia, la pertinencia, digamos, pero en realidad es la permanencia y el éxito que pueda tener el estudiante, mujer o varón, en esta universidad. Resulta que son muchos los estudiantes que ingresan a la UNED, pero muy pocos son los que terminan graduando. Y a veces he dicho, los que logran graduarse, lo hacen a pesar de la UNED. Y realmente para mí son héroes, porque sin el acompañamiento académico que requieren, han logrado graduarse. También es necesario indicar que un pilar fundamental para poder ser exitoso en el sistema de educación a distancia es el acompañamiento académico y los servicios de vida estudiantil. Con esto estoy diciendo la labor del profesor y profesora tutora y además el fortalecimiento de las becas para que muchos estudiantes puedan mantenerse acá. Resulta que el 80% de la población estudiantil de la UNED está en el Gran GAM, que va desde Cartago hasta San Ramón. Yo digo que hasta Palmares, porque en San Ramón no tenemos un centro universitario. El otro 20% está en las zonas alejadas. Eso llama la atención, porque está concentrándose la oferta académica en una zona donde no está dando respuesta a las necesidades que requieren las zonas más alejadas. Y la Universidad Estatal a Distancia se creó para atender a las poblaciones que no pudieran acceder a la educación universitaria presencial. ¿Cuál es la segunda persona que interesa en la UNED? Los funcionarios. Y cuando digo esto es su estabilidad laboral, el diálogo permanente que debe existir a través de todas las instancias de mutuo respeto, la prevención de la medicina laboral, y sobre todo que se pague un salario adecuado de acuerdo a las funciones y responsabilidades que tienen. Para aclaración de las personas que no son funcionarios y funcionarias de la UNED, los salarios más bajos de todo el sistema universitario los tiene la Universidad Estatal a distancia. Por eso es que es necesario mejorar los salarios. Entre los otros puntos de este eje lo que me interesa es destacar, fortalecer la función de desarrollo, promotora del desarrollo de las comunidades y de los estudiantes que juegan el centro universitario. Voy a brincarme unos ejes porque me va a centrar en lo que me interesa acá. Un punto esencial de esto es la pertinencia a la oferta académica. Los estudiantes están demandando una oferta académica que responda a las regiones. Esto está en esta propuesta programática. También el fortalecimiento del uso de los diversos medios, pero que tengamos claro que solamente se puede usar a determinados medios si la persona tiene acceso a Internet. De lo contrario, estaríamos convirtiéndonos en una universidad elitista. Tercero, me interesa la autonomía de gestión de las unidades académicas y sobre todo de que el presupuesto de la universidad paulatina manente y de manera ordenada se vaya descentralizando para que todas las instancias académicas y administrativas puedan hacer su propio POA con base en los recursos que realmente se les está asignando. Sobre todo interesa la transparencia, la rendición de cuenta que hoy nos pide esta es la misma constitución política. Y un punto que quiero destacar acá es como en los centros universitarios, que es lo que yo trato de defender y eso que les digo, que hace cinco años no me apoyaron, pero la mejor defensora que ha tenido esta universidad sobre los centros universitarios ha sido esta servidora, es que es en los centros universitarios donde la UNED se desdobla, es en los centros universitarios donde la UNED adquiere pertinencia. Si nosotros no desarrollamos los programas de docencia, de extensión y de investigación que respondan a las necesidades de las regiones, ahí es donde se cuestiona la pertinencia de la UNED. Por eso quiero en esto enfatizar algo. Para mí, la política de desconcentración de los servicios académicos, administrativos, y vía estudiantil que aprobó en el 2010 el Consejo Universitario, que fue una política liderada por esta servidora, en su condición de coordinadora, tiene grandes potencialidades. Pero eso significa que los centros universitarios, como respuesta a una moción del tercer congreso universitario, que fue en el 2006, se constituyeran espacios académicos. Para los estudiantes de Nicoya, esta es la UNED. No la sede Sabanilla, sino esta es la UNED. Para el estudiante de Palmares, la UNED es el centro universitario de Palmares. Y en ese sentido, pues, esta servidora lo que quiere es que se comprenda que tenemos que trabajar por una única universidad, que tiene 34 sedes en todo el país, y que todos los estudiantes, todos los estudiantes, independientemente estén en un centro o en otro, merecen el mismo trato que se les da a determinados estudiantes o en centros del gran gama. La pregunta es, ¿qué pagan los estudiantes cuando se matriculan en la UNED? ¿Cuáles servicios tienen derecho, a cuáles no? Porque resulta que se matriculan y después aparece con restricciones. Y eso no se vale. O sea, cuando la UNED empezó, había tutoría en todo el país. Hoy se dice que, bueno, que el presupuesto de la universidad está limitado, que son más de mil cursos que la universidad ha crecido. Pero bueno, yo creo que también tenemos muchos aciertos y podemos crear una estrategia fundamentada donde se le dé prioridad a determinados cursos que requieren mayor acompañamiento académico. Yo la miro así. Para poder que se dé la permanencia y éxito en los estudiantes, primero iniciamos con los estudios generales. Son los primeros profesores que capturan, por decirlo así, que tienen a nuestros estudiantes. A partir de ahí, conforme van avanzando en el plan de estudio, podemos irlo soltando. Pero estudiar a distancia es realmente muy difícil. Y estudiar matemáticas, química, física, contabilidad, matemática financiera o determinados cursos, o al final, el trabajo final de grabación, si no se da el acompañamiento adecuado, las posibilidades de fracasar son muy altas. En el tiempo que tengo respuestas, me referiré a otros puntos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los estudiantes y compañeros colaboradores de la UNED. A UNED por estar con nosotros y a todas aquellas personas que ahora nos sirven tan vehementemente para que vean que acá venimos a dar propuestas de cómo pensamos que podemos colaborar con el cambio de la UNED. Hoy en especial les doy las gracias, porque es cansado, yo sé, para ustedes estar oyendo dos personas que no conocen, dos personas que vienen probablemente a dar políticas de algo que no saben ustedes si van o no van a cumplir. Los políticos son tan famosos y ahora nosotros estamos en el grupo de ricos y famosos porque estamos de lado los políticos. Pero no, pero no, muchachos, miren que no. Si para ustedes es cansado estando ahí estas dos horas, nosotros que venimos desde dos meses, dos horas en la mañana, dos horas en la tarde, dos horas trasladándonos, hoy yo en bus, hoy vine hasta acá en bus, buenísimo estuvo el viaje, pero lo hacemos porque amamos la UNED. ¿Quién es Rosa Vindas? Mi nombre es Rosa María Vindas Chávez, herediana de Cuerpo y Alma y soy una persona que hablo no solo con mis palabras, hablo con todo mi cuerpo y con mis acciones y así es que voy a espedazarle a María Félix el adorno. Ok, María Félix. ¿Quién es Rosa Vindas? Una mujer soñadora, madre de tres hijos, la menor de tres hermanos, que ahí empezó a forjar su carácter. ¿Por qué? Porque en mi casa nacieron hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, seis hombres y le dije a mamá que no es mi hermana, o sea yo, esta belleza llegó al mundo. En esa condición, en esa condición con mis hermanos, en aquella mesa grande que mi papá, que era un hombre de muchos valores, jugaba él como la lotería, pero me enseñó a bailar y a cantar porque me coachaba, él estaba a la par mía, él era mi papá y el tiempo que estuvo y después mi hermana mayor y su marido que fueron, terminaron de ser mis papás, han estado a mi lado y ahí me inculcaron los valores. Papá cuando se sentaba a la mesa un sábado, que siempre hacían huella de carne o que había un pollo, todo el mundo decía, bueno, vamos a ver, papá decía la oración y a comer, todo el mundo, yo quiero una pata, yo quiero una pata, yo quiero una pata. Solo mi hermano Hugo, el más, siempre pedía el pescuezo porque nadie lo pedía, ¿verdad? Y entonces papá se sentaba y decía, eh, chiquillos, traje un pollo, no un cien pies. ¿Ok? Entendimos. Pero ahí aprendimos a compartir. Esos valores que me hicieron cuando estuve pequeña, que gracias al apoyo de mis hermanos fui a la Universidad de Costa Rica y gracias a que el Estado tenía una educación gratuita, pude sacar mi primer carrera, la carrera de Economía, de la cual desde aquel momento cuando existían las becas, de verdad, yo era asistente estudiantil y como asistente estudiantil me empecé a forjar y tengo, soy catedrática universitaria por la cantidad de años que tengo aquí donde ustedes me ven jovencita, pero ya catedrática universitaria porque empecé a trabajar desde chiquitilla. Eso fue lo que me, los valores que me enseñaron en mi casa y esos valores son los que quise trasladar a lo que llamé propuesta base porque no creo dar un plan de trabajo hasta que ustedes visiten las urnas y el 20 de junio me nombren rectora de la UNED y entonces ahí sí va a entrar un huracán a la UNED y vamos a hacer un equipo de trabajo, estudiantes, profesores, administrativos y vamos a empezar a llevar, a retomar la UNED de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley de la UNED si ustedes leen el estatuto orgánico? La ley de la UNED dice que la UNED está para llevar educación superior a todos los que no pueden acceder al sistema formal corriente de educación por los medios de comunicación masivo. No hablan de que tenemos que llevar a un tutor a un centro. No, habla de que la UNED tiene que llegar al estudiante. El estudiante no tiene que venir a la UNED, la UNED tiene que ir al estudiante. Bueno, doña Rosa, ¿cómo hacer eso? Muy fácil. Yo les propongo a ustedes esos cinco ejes transversales que pongo en mi propuesta. Calidad, tecnología, respeto a competencias, equidad y transparencia. ¿Y qué es lo que propone esta soñadora que está aquí al frente y que quiere que ustedes la apoyen a hacer un cambio? Les propongo lo siguiente. Yo quiero ser el ejemplo de coaching. Es un modelo finlandés donde la secundaria de Finlandia todos es el mejor modelo de educación. ¿Por qué? Porque todos nos convertimos a nosotros mismos en coaching, en apoyo. Esa es la propuesta que yo les traigo. ¿Por qué de calidad? Porque cuando ustedes, cuando se hace un programa bien hecho, con planificación, con un sentimiento donde todos nos metemos a luchar por eso, nos hacemos unos a los otros coaching. O sea, nos ayudamos. Eso que me enseñaron en mi casa, que nos peleamos por la pata. Bueno, vamos todos a luchar por la pata, pero la pata de un título y un conocimiento y un trabajo digno. Pero para hacer eso, ¿qué se requiere? Se requiere respeto a las competencias. Así como tenemos que respetar la norma y saber que si en nuestra norma, artículo 3, inciso F, se dice que la UNED puede llegar en este país no solo a dar educación superior, sino a dar educación en todos los niveles, ¿por qué tenemos que preocuparnos ahora que aquí está el CONED de definir, bueno, ¿y qué? ¿Va a seguir el CONED o no? Si no sigue el CONED, la UNED tiene los recursos y si es una necesidad, si la gente dice esto es lo que ocupamos, ocupamos continuar con la educación de adultos en materia secundaria, la UNED por su propia norma no le tiene que pedir permiso a nadie, es lo que tenemos que hacer. Si aquí en Nicoya nos dicen lo que ocupamos es preparar gente, gestión turística, y si eso es lo que me dice María Félix, porque eso es lo que aquí le vienen a decir, ¿por qué Sabanilla nos tiene que decir quedamos acá? Preparamos en gestión turística, si se necesita pintar las paredes de este edificio, ¿por qué allá en San José le vamos a tener que decir si le damos presupuesto o no? Si lo que ocupamos es pintura, tomamos pintura, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros se nos tiene que respetar las competencias. El director del centro es el que sabrá con el presupuesto que hizo, con la planificación que hizo, ¿qué adquiere? ¿Qué pide para el centro? ¿Cuál es la carga académica? ¿Qué horarios le sirve a ustedes que vengan los profesores a dar clases? Pero mi sistema va más allá. Yo no hablo de un tutor que venga a dar solo las clases, y tranquilo los tutores, porque pido estabilidad para los tutores, y pido un buen sueldo para los tutores, y no es que estoy haciendo promesas de un buen sueldo, no. Vamos a luchar y a traer proyectos, recursos frescos, que no solo el juez es lo que nos trae dinero, lo que pasa es que a algunos les ha faltado un poquitico de iniciativa para ir y vender a la UNED, como posesionar a la UNED, como la institución que está acreditada en todo el país. Eso, nosotros le hacemos al país un gran bien, y por ese gran bien que le hacemos al país, tenemos derecho a ingresos adicionales, pero que no los hemos sabido luchar. ¿Qué sucede? Ahorita, cuando hablamos de finanzas, se dice ayer que la UNED está muy bien financieramente, financieramente. ¿Pero por qué? Porque por un corte de una platilla que nos regalaron por este año, entonces este año salimos tablas. Pero no significa que salgamos tablas un año, significa que tengamos la cantidad de dinero para que efectivamente, si estamos bien financieramente, arreglémonos el salario para que todos estemos tranquilos y trabajemos con cariño, con entrega. ¿Por qué? No es que solo el salario valga, pero si usted tiene que estar pensando en que lo que gana no le alcanza para cubrir el arroz y los frijoles, tengo que ir a buscarme su trabajo y no me puedo dedicar a la UNED. ¿Cuál es el plan específico que yo les ofrezco? Les ofrezco ese sistema de ese modelo finlandés. ¿En qué consiste? Hay un grupo de estudiantes de ustedes que por sí solos sabemos que tienen las competencias para salir en el modelo de educación a distancia. Esos no tienen problema. A esos ni los hagamos casi que venir a clase solo cuando ellos se ocupan. Démosles todo, que lo halen de la red, ponemos al mejor profesor a dar el curso, le damos práctica, hacemos un verdadero call center para consultas. Pero al otro grupo tenemos que darle acompañamiento personalizado. Un tutor como realmente es un tutor, un tutor dedicado a mí, al cual yo le diga, ¡Ey, profe, no entiendo matemáticas! Y ese profe se busca el de matemáticas y se lo traiga. Ese es el modelo finlandés y el que espero poder llegar a desarrollar. Si ustedes me acompañan y me ayudan. Muchas gracias, señoras candidatas. Ahora iniciamos el espacio de preguntas. Entonces, los que quieran hacerles preguntas, por favor, dicen su nombre y hacen la pregunta. Buenas tardes. Realmente, mi nombre es Johnny Villarreal, director de la carrera de manejo de recursos naturales. Realmente estoy muy motivado por este tipo de conversación, porque al final es una conversación con los candidatos que van a dirigir próximamente en nuestra universidad. No es simplemente un concurso de simpatía por una cara o por un nombre, sino que tenemos que hacernos de un criterio para poder seleccionar quién nos va a estar dirigiendo próximamente. Doña Rosa Vindas, Doña Marlene Víquez, muy complacido. Y tengo unas cuantas preguntas, no sé si tal vez las puedo partir. ¿Qué harían ustedes al llegar a la rectoría en estos siguientes puntos para mejorar, por ejemplo, y me voy a referir al documento de asignación de tiempos de cargas. Ese famoso documento que en todos los procesos de autoavaluación de las carreras en la Universidad Estatal a distancia, los evaluadores asignados por SINAE lo han detectado como una de las principales debilidades institucionales. Por ejemplo, solamente para referirme, pues hay muchas incongruencias en cuanto a lo que se nos pide y lo que los tutores podemos hacer. Por ejemplo, las horas asignadas para gira, las horas asignadas para los instrumentos de evaluación, eso es incongruente con los tutores que están a cargo de esos cursos. Los estudiantes no entienden esto, entonces muchas veces recibimos, los estudiantes reciben un instrumento de evaluación sin muchos detalles de la calificación, simplemente se detallan lo del check y el punto y nada más, sin detenerse a hacer realmente una retroalimentación. Por eso muchas veces ustedes discuten sobre eso y es que no tenemos tiempo para hacer eso. El segundo punto, me voy a referir acerca del proceso de matrícula institucional. Más o menos como una semana antes, la oficina de distribución de materiales envía los materiales de esos cursos a los centros universitarios. De acuerdo a una proyección de matrícula que está para todos los cursos, para los centros universitarios, cuando el estudiante llega a matricular, por ejemplo, el caso de Nicoya, que quiera matricular el curso de introducción a manejo de recursos naturales, habían solamente cinco cupos y llegaron ocho estudiantes, esos tres adicionales no los teníamos en cuenta, entonces el sistema les dice no hay cupo. No es cierto, no es que no hay cupo, lo que pasa es que se asignaron cinco materiales para ese curso al centro universitario de Nicoya. Entonces, el estudiante que no sabe esto se cruza de los brazos y se va para su casa y no matricula en la universidad. Nosotros hemos, dentro de la carrera de manejo de recursos naturales, hemos ayudado un poco y decirles, no se queden callados, llámenos, nosotros podemos hacer los cambios, llamamos a la oficina de materiales, a un pobre muchacho que está en todos los periodos de matrícula, que yo no sé cómo se ha vuelto loco, que es Brian, porque está asignando un espacio para Nicoya, un espacio para cada centro universitario. ¿Por qué no se hace lo siguiente? Simplemente se deja abierta la matrícula, los 15 estudiantes que quieran matricular en Nicoya, que no estaban proyectados, pueden matricular. Una semana después se les entrega el material y no va a haber ningún problema de cupos de matrícula. Tercer punto, en la carrera de manejo de recursos naturales nosotros estamos ofreciendo la gran mayoría de los cursos en línea precisamente para ofrecer las mismas oportunidades a todos los estudiantes de todos los centros universitarios. Con aquello de que hemos venido escuchando de que por qué no mandan un tutor al centro universitario X. Entendemos de los recursos económicos en la universidad, pero bueno, ya sabemos lo que pasa también. Y eso lo hemos hecho, los cursos en línea. Pero, ¿qué pasa con los cursos de laboratorio? No podemos hacer nada. Los cursos de las ciencias básicas, física, química, biología, botánica, zoología. Y el caso específico, Nicoya, tenemos un recinto aquí al final de este salón, desocupado, listo para hacer el laboratorio de ciencias. Me da pena invitarlas posteriormente que vayan a ver porque lo que es, es una bodega. ¿Por qué? Porque no lo hemos podido equipar. Yo consulté el año pasado cuando llegué al centro universitario de Nicoya que por qué no hacíamos el esfuerzo de equiparlo de a poquito. Nosotros que estamos acreditados podemos sacar recursos para equiparlo. Las otras instancias de la universidad nos pueden ayudar. Me contestaron, no, el próximo año con el proyecto del dinero del AME viene y ahí está, estamos en el año 2014 casi finalizando y ahí está el, eso es muy caro construirlo, es más fácil equiparlo. Tenemos que mandar a los estudiantes de Nicoya, Santa Cruz, Jicaral, a un laboratorio de química a Cañas. Si ustedes conocen, los que están aquí todos conocen de la situación de cómo es llegar a Cañas, pero eso es muy difícil. Y la última, para terminar, Marena, que es una carrera acreditada, este, tenemos presupuesto para cumplir el compromiso que fue firmado por las autoridades de la universidad. Hemos tenido muchos problemas con el trámite para accesar esos recursos que nos corresponde para cumplir con esos compromisos que firmamos ante una instancia acreditadora. En casi todos los informes, ya llevamos, en este año llevamos el tercer informe ante SINAES y siempre, me gustaría que leyeran posteriormente, aquí tengo el documento, nos dicen, no han cumplido porque no tienen presupuesto, pero no entienden que tenemos dificultad para accesar a ese presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Doña María Félix. Es que me pierdo. Ahí está el rollado. Buenas tardes, mi nombre es María Félix Obando, administradora del Centro Universitario de Nicoya. Como jefatura, tengo varias preocupaciones. Una, cuando nos regresan los exámenes de la oficina central, vienen las respuestas incongruentes, no tiene el estudiante si repone el primero, si repone el segundo, no aumenta en la página que bajan de, suben las notas en registro, no aparecen y todo es un sistema de la web. Tenemos problemas con la dirección de tecnología, nunca contestan, es una cosa terrible y más en matrícula. Ahora en la matrícula tuvimos una situación muy particular, ustedes saben que a nivel nacional tenemos los problemas de los educadores de la huelga y la gente venía aquí y me preguntaban María, no me puedo matricular, ya estoy terminando de graduarme, ¿qué hago? Se me cae como dice en la mente la iluminación del señor y me dice María, manda un correo a Cristina Pereira y le digo Cristina, ¿qué hago con estos futuros profesionales que vamos a estancar? ¿Qué posibilidades hay de hacer una letra de cambio para que estos estudiantes matriculen? Logramos ese éxito y después mandaron el correo masivo a todas las sedes del país, eso es una preocupante porque nuestros estudiantes cada vez se quedan rezagados, otra de las situaciones si hablamos de descentralización nos obstaculizan los procesos, cada vez queremos hacer algo hay que estar pidiendo permiso de todo, si tenemos un presupuesto o unas partidas podemos hacer modificaciones presupuestarias y nosotros tenemos que estar pidiendo mándenos la separación, mándenos eso y más que en las regiones nosotros manejamos personas que nos pueden venir a hacer trabajos ni siquiera tienen facturas timbradas y no podemos hacer proyectitos y cosas pequeñas que podamos resolver dentro de la institución. Dentro de los estudiantes la extensión universitaria, tenemos compañeros que tienen años de años de estar concursando una plaza y se la entraban, es un proceso es muy desmotivante para el funcionario donde creemos de que tenemos un funcionario de calidad, un funcionario que se ha dado destacado por los proyectos de extensión universitaria y lo estoy perdiendo que es el compañero Rubén cuando él me dice tengo que ir a buscar trabajo a otro lado y ya tiene cinco años lo nombran en propiedad y este compañero le mandan a decir de recursos humanos que tiene que tener un tiempo para poderle darle la plaza en propiedad y entonces me preocupa eso ya se logró pero tuve que aplicar el estatuto personal para que él pudiera cumplir con ese requisito. Cuando los estudiantes nos hablan de las tutorías presenciales las tutorías por videoconferencia cuando los estudiantes nos dicen cómo es posible que tenemos un grupo aquí y que nos manden ayer tuvimos una experiencia por ejemplo en preescolar me estaba la compañera Rosa Hidalgo nombrando unos talleres haciendo unos talleres en cañas donde teníamos 18 estudiantes de aquí de la sede yo le decía Rosa cómo usted pretende que los estudiantes de Jicaral de Nozara geográficamente las escuelas y toda la universidad no conocen la región Chorotega y eso es muy preocupante cuando nos mandan los estudiantes largo a tutorías que ni siquiera saben la distancia y las dificultades que tiene cada estudiante cuando ellos se les dice viene el tutor tal no está enlazado entre lo que es la parte de docencia en lo que es la parte de hacer la aplicación del examen el tutor viene no se reúne no sé si pasará que se reúnen las escuelas y no les dan los lineamientos claros para la hora de presentarse a hacer las tutorías cuando ellos vienen a los exámenes van desfasados cuando están haciendo la prueba dicen no esto no fue lo que vimos a las tutorías comienzan los estudiantes a venir 20 en la segunda llegan 3 o 4 y es por la misma situación del desfas que hay otra situación muy particular que es con el colegio el CONED las aspiraciones del colegio nacional de educación a distancia ustedes saben que teníamos 5 mil estudiantes a nivel nacional y en Nicoya principalmente 200 estudiantes la incertidumbre si se cierra o continúa y nadie da respuesta de nada entonces esas situaciones lo que hacen a uno es como desvanecerse y decir no aquí estoy en la administración es un compromiso tenemos el compromiso de posgrado estudiantes que tienen 12 años de estar con una maestría donde no se le da un seguimiento lo que hacen es que la gente viene me hacen que les convoquen a las personas y vienen aquí a la institución logramos el éxito que aquí está el reflejo de las convocatorias y gracias a Dios que Nicoya se ha privilegiado en eso que la gente nos responde entonces a mí me da mucha tristeza cuando al estudiante no se le da el seguimiento ni el graduado no sabemos la cantidad de gente de los trabajos finales de graduación nosotros deberíamos de manejar una estadística o algo que pudiéramos darle seguimiento a los estudiantes se van a universidades privadas para qué para tener un título cuando empezaron a la UNED con una beca todo el desgaste que hay profesional el desgaste financiero para que se vayan a graduar a universidades privadas es muy doloroso cuando uno ve un estudiante que pasó tres cuatrimestre con beca y cuando está en la universidad privada tiene su título porque no hay un seguimiento en la parte de docencia no hay un seguimiento con los profesionales que tenemos alrededor después hay otra situación también que se nos da aquí como extensión en la parte de extensión si nos dan los cursos nos obstaculizan los procesos Rubén que es el extensionista le digo Rubén que cursos tenemos y me dicen no me dijeron porque no hay códigos y aquí en Nicoya hay muchas cosas que nosotros podemos lograr la extensión a la comunidad es demasiado grande ya los gobiernos locales tienen muchos enlaces para nosotros con el centro universitario estamos trabajando con el INEP el Instituto Nacional de Censos Costarricenses que se acercan aquí y nosotros le facilitamos las cosas que estamos haciendo articulando con toda la comunidad y con todos los procesos que están alrededor y nosotros nos sentimos así como muy solitarios a veces también quiero agradecerle también a la parte de la administración que también reconocerle al compañero Rafa que nos los han dado para venir a pintar que ha sido muy satisfactorio porque para nosotros este centro el año pasado fue muy triste saber de que el centro no progresaba en nada y aquí tenemos los resultados muchas gracias muy buenas tardes a todos y a todas mi nombre es Rubén Medina soy el extensionista investigador de acá del centro universitario de Nicoya felicitar a los estudiantes y a los compañeros que hicieron la convocatoria al tribunal doña Marlene doña Rosa un placer tenerlas por acá yo tengo tres preguntas voy a tratar de hacerlas de forma breve para darle oportunidad a los estudiantes que no sean tímidos que pregunten mi primer pregunta y que no iba a ser pero como doña María tocó el tema entonces me voy a referir a ella en el año 2013 el consejo de rectoría tomó un acuerdo y solicitó a la oficina de recursos humanos que se hiciera un estudio para que pasara mi propiedad de medio tiempo a tiempo completo durante cerca de seis meses yo esperé que eso pasara preguntaba por dicho estudio y nunca nunca se hizo creo que a la fecha todavía está en estudio actualmente trabajo con el MEP el otro medio tiempo soy coordinador de un colegio técnico entonces como que económicamente es mucho mejor estar en el MEP que estar en la UNED como dice doña Marlene como dicen ustedes mi pregunta específica es por qué el consejo universitario toma acuerdos dicta políticas y la administración no lo ejecuta por qué el consejo de rectoría toma acuerdos dicta políticas y en las oficinas no se hace por qué en la UNED pasan estas cosas y nadie nadie tiene responsabilidad ni nadie hace nada otro punto y ya es en términos más generales mi siguiente pregunta es la el perdón el último informe del Estado de la Nación informa que la región Chorotega y la Pacífico Central presentan los índices más grandes de desemplejo nosotros acá en la región en Chorotega como en todas las partes del país la UNED cobra lo mismo para todos y no todos los estudiantes tienen los mismos servicios los mismos beneficios que tienen los de Sede Central no creen ustedes que la UNED está faltando a su misión en eso de llevar educación a los que más lo necesitan si fuese así y ustedes piensan igual que yo tienen alguna propuesta o hay alguna forma de lograr cumplir esto muchas gracias bueno quisiera saber si algún estudiante quiere hacer alguna pregunta bueno buenas tardes mi nombre es Laura López Arrieta soy estudiante de mercadeo y bueno es una observación principalmente cuando yo entré a estudiar aquí mi primera opción para estudiar fueron las universidades nacional la de tecnológico y la de Costa Rica por las situaciones verdad terminé aquí ha sido una gran experiencia una motivación para seguir adelante pero resulta que muchos estudiantes que vienen de los colegios salen como yo ni siquiera sabían que existía la universidad o sea no tienen el conocimiento y ahora que yo veo de diferente manera ser estudiante de mercadeo verdad yo pienso que sería importante generar una conciencia en la educación en los empleados en los mismos estudiantes de la UNED para fomentar y que crezca o sea no se puede hacer solo desde adentro hay que tratar de crecer de aumentar de motivar a otros de lo más pequeño va a ir creciendo sería muy 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 importante tratar de ver ese lado de traer más gente muchas veces me ha pasado que no tengo bueno nunca he tenido la posibilidad de ir a San José a una tutoría me la he jugado sola resulta que cada vez que hay una tutoría decían no es que no hay estudiantes tienen que haber más de 8 para que hay una tutoría aquí pero no hay estudiantes porque la mayoría de los estudiantes que salen de los colegios se van a las otras universidades porque no conocen sería importante que como rectoras incentivaran la promoción de la universidad creando conciencia en los estudiantes en los empleados y en toda la nación verdad porque la UNED es una buena universidad y sería muy 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 importante que todos conocieran eso muchas gracias ¿algún otro? aproveche porque este es el único bloque de preguntas bueno buenas tardes mi nombre es Renner Castillo soy estudiante de criminología y es como más que todo quejas porque hace año y medio el señor Rodrigo se llama la carrera no la estaban acreditando en la UNED entonces ok primero me prometió generales que matricularan después iba acreditándome algunas materias hasta el día de hoy no ha habido una reestructuración en lo que es la carrera me está afectando porque si no solicito una beca aparezco como estudios generales entonces y ahí es una gran limitante otra cosa con respecto a lo que es los exámenes los tutores o las personas que califican no detallan específicamente el porcentaje notas y varios puntos la verdad tengo una nota principios de criminalística que está o sea en la plataforma del entorno estudiantil está en curso se supone que ya el cuatrimestre lo terminamos nada que ver entonces no sé mi queja es básicamente con eso con respecto a mi carrera de criminología gracias bueno vamos a dar el pase a las compañeras candidatas que en este momento van a tener ocho minutos ah perdón vamos a escuchar una más no es por la ay dios mío me tocó a mi bueno yo soy tutora del CONET Dorian Carvajal yo soy tutora del CONET entonces nosotros varios estudiantes del CONET y tutores del CONET nos presentamos el día de hoy porque queremos saber cuál es su propuesta para nosotros porque nosotros hemos luchado tenemos desde el no noventa y qué noventa y ocho más o menos que estamos con el CONET aquí trabajando entonces cuál es la propuesta de ustedes hacia nuestro nuestro trabajo nuestros estudiantes porque si ustedes oyeran los ejemplos de vida que nosotros tenemos nosotros trabajamos cinco años Isla Venado una vez al mes cinco de la mañana saliendo de acá Isla Venado a preparar gente para y el año pasado tuvimos el primer grupo que hizo bachillerato gracias a dios no nos fue tan mal somos una de las mejores sedes en esta del CONET que tenemos mejores resultados en las pruebas de bachillerato a nivel nacional y queríamos saber cuál es su propuesta para nosotros porque cómo vamos a dejar estudiantes truncados tutores en la misma situación porque la mayoría de nosotros solo trabaja con el CONET entonces cuál es su propuesta hacia nosotros y a los estudiantes muchos de esos estudiantes son estudiantes que luego ingresan a la UNED están acostumbrados al sistema de la UNED qué nos proponen ustedes a nosotros porque este año nos quedamos sin trabajo así es la realidad se cierra este año la sede de Nicoya muchas gracias 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 profesora de CONET profesora pagada por la UNED Estamos igual en las condiciones salariales. Se refirió en cuanto a la situación de CONED, ¿verdad? ¿Cómo puede estar? ¿Cómo puede estar en el futuro? Y nuestra incertidumbre, no solo mía, sino también de los estudiantes, es qué solución nos pueden tener a nosotros para poder avanzar. Primero, nos dieron una estadística a principios de este año y nos dijeron que este año, a finales, esto iba a cerrarse, que ya han cerrado otras áreas de otros lugares por la misma situación. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que ustedes puedan darnos una solución. A mí me encantó la solución que usted nos dio. Si el ministerio no nos avala, nos abandona, que entonces puedan recogernos. La UNED, como usted ha dicho, tiene las posibilidades para hacerlo, pero más que eso, no solo por mi persona, sino por todos los compañeros. Y aparte de eso, los estudiantes, los estudiantes tienen la oportunidad. O sea, imagínense que esto se pueda cerrar. Muchos pueden estar en octavo, otros pueden estar en noveno, otros iniciando las pruebas de bachirato. Entonces, ¿cómo es posible que esta institución la puedan cerrar, aun cuando el crecimiento que se tenía era espléndido? Nosotros tuvimos que dejar de ir a hacer a las calles, a otros lugares para promocionar. Y más que eso, como dijo la compañera acá, la alumna, que es increíble. O sea, muchas personas no conocen de esta universidad. Algo que nosotros podríamos y nosotros lo que hacemos cuando nosotros hacíamos promulgación, ¿verdad? Era incentivar a las personas que no conocen el colegio de educación a distancia, pero siempre con la proyección para que se quede con la UNED. Entonces, no solo para nosotros es beneficioso, sino también para ustedes, que ustedes están postulando para rectoras, ¿verdad? Y muchísimas gracias. Buenas tardes, doña Marlene y doña Rosa. Mi nombre es Inés González. Yo soy estudiante de décimo año del CONED. Nosotros igualmente que todos tenemos la misma incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros? A nosotros nos dijeron que este año, ¿verdad? Ya se termina CONED. ¿Qué vamos a hacer nosotros el otro año? Tener que irnos para un colegio como CINDEA, ¿verdad? Que es para nosotros no es de tan buena calidad como estamos ahorita. Nosotros aquí estamos muy bien preparadas. Tenemos profesoras demasiado buenas que nos llevan excelente. Eso es lo que nosotros quisiéramos saber, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con nosotros? Porque nosotros nos vamos a quedar botadas. Empezamos lo que es de quinto año. ¿Qué vamos a hacer? Tener que irnos a un colegio nocturno. Todos somos mamás. Yo tengo ese chiquitito ahí. Mi otra compañera tiene otro igual que el mío. Este, todas viajamos, venimos hasta aquí. Hacemos un gran esfuerzo por venir a estudiar, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que nosotros tenemos es, ¿qué tan importante es para ustedes el proyecto de CONED? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus posibilidades reales de seguir apoyando al CONED? Si alguna de ustedes queda de rectora. Muchas gracias. María Félix. A ver. Muy buenas tardes. Estén todos presentes. Mi nombre es Vanessa. Primero que todo, les agradezco, ¿verdad? Por venir a ayudarnos aquí a la institución, ¿verdad? Los profesores y todos ustedes. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, primero me pongo como ejemplo. Soy madre, ¿verdad? Primero que todo, viajo desde largo. Pero, este, me he interesado también por estudiar bastante. Ahora que puedo, ¿verdad? Ya que tengo tres hijos. Están creciendo y todo. Pero, quiero continuar y seguir adelante. El problema es el siguiente. A veces, hemos tenido problemas con los buses, ¿verdad? Este, cuando nos ha tocado horarios, tardes. Hemos tenido que ir, ¿verdad? Este, porque no tenemos bus nosotros, ¿verdad? Los de la institución de aquí. Hemos ido a ver en qué nos vamos, los compañeros, porque somos varios que viajamos hasta aquel lado. Y, resulta que nos dicen los choferes. No, ustedes no se pueden ir con nosotros, ¿por qué? Porque nosotros venimos y recogemos solo, nocturno y otro colegio, ¿verdad? Ustedes no los podemos llevar porque nos autorizan. Sí, ¿verdad? Entonces, digo yo, nosotros no tenemos carro propio, no tenemos un vehículo que nos transporte aquí. Y lo que nosotros queremos es seguir estudiando. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo si también no tenemos esa facilidad de, por lo menos, transportarnos, irnos en un bus, digamos, lo que sea? Porque yo he dicho, está bien, yo puedo pagar mi pase, si es que puedo, ¿verdad? Porque a veces la situación económica es difícil. Somos padres, somos madres a la vez y muchas cosas. Y venir y hacer nuestro esfuerzo, irnos para la casa y todo. Pero, digo yo, si no nos llevan el bus, ¿de aquí en qué nos vamos? Si nos vamos en un RAI, nos puede pasar algo. También venir del hogar, digamos, para querer salir adelante nosotros. Y en medio camino que nos pase algo, también es difícil. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si el CONED sigue, ¿en qué nos pueden ayudar a nosotros con el medio de transporte, ¿verdad? Por mí y por todos los demás compañeros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Magalio Bando. Más que todo, lo que yo tengo son dos quejas. Lo que yo tengo son dos quejas. Un Magalio Bando. La primer queda mía es que hace como 15, 22 días, hace como 15, 22 días yo llamé a la señora Mónica Bonilla, de la Cátedra del Ser Humano y su Historia. Y ella tuvo un comportamiento muy grosero conmigo. Y me siento indignada como estudiante porque se supone que los profesores dan para apoyarlo a uno y para resolverle las dudas que uno tenga. Y ella la contestación que me dio fue que le diera rápido lo que tenía que decirle. porque ella tenía mucho tiempo, no tenía mucho tiempo porque estaba muy ocupada de ser humano. Y la otra es que los señores que son los encargados de jalar los trabajos, que tengan un poco de más cuidado con los materiales que llevan. porque tuve una experiencia muy fea de que se llevaron mi trabajo con una compañera y a la hora que la profesora lo revisó, estaba totalmente patas arriba, como se dice. porque no se sabe quién, desacomodó el trabajo y por ese trabajo que me dieron un 64, que era como para un 80, un 90, tuve que venir el fin de semana pasado a presentar el examen. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar el periodo de respuesta de las personas candidatas. Bueno, una última. Bueno, mi nombre es Shirley Morera. A mí me gustaría nada más como dar una sugerencia, porque, digamos, tengo una inconformidad, digamos, que yo creo que representa la de todos los estudiantes. Es cuando uno trata del problema con los tutores, de que no hay un trato, digamos, más personal con uno. Entonces, no hay un teléfono, no hay un correo. Entonces, uno se siente como que le tiran la puerta en la cara porque llama y por ningún lado le contesta. Y, por ejemplo, en los trabajos virtuales, cierto día cierran la plataforma y no le comunicaron ese día. Y, entonces, perdió, digamos, todo lo que había ahí. Si no lo bajó al tiempo, la plataforma se cerró y punto. Después de ahí, uno no logra comunicarse con nadie. Entonces, tiene que hacer una apelación aquí para, de 15 días o más, para saber alguna, obtener una respuesta. Entonces, me gustaría que la que vaya a quedar, digamos, trabaje en ese, en lograr que el tutor tenga un trato más personal con el estudiante y que haya la posibilidad de que uno se comunique y que le conteste. Y que cuando, digamos, está en la plataforma, uno tenga una respuesta más o menos rápida, digamos, que no sean 15 días o después de que pasó la entrega de la tarea o así. Eso es lo que me gustaría. Gracias. Bueno, y una última para María Félix, que fue que yo pensé que era para el estudiante. Bueno, mi nombre es María Félix Obando. Ustedes, como candidatas a rectores, ¿cómo visualizan los centros universitarios para los próximos años? ¿De qué manera apoyarían a los estudiantes? ¿Cómo sería su trabajo en equipo con las administraciones de los centros universitarios? Con referente a lo que decía Laura, tenemos un departamento, se supone, de divulgación y lo que hacen es mandarnos los folletitos. No nos dan material para ir a hacer divulgación. Lo que hacemos nosotros aquí es artesanal. Hacemos brochures, cosas que nosotros mismos, yo les dije a los compañeros, ustedes son el departamentito de mercadeo, porque son las cosas muy artesanales. Si estamos en una universidad a distancia, tenemos que visualizarla de todos los ámbitos. Somos una universidad de imagen y de prestigio. No podemos caer en situaciones de que da vergüenza tener documentitos que no son de calidad. En el área de extensión, yo le decía a Rubén, Rubén, ¿cómo es posible que no se pueda hacer un brochure, un afiche de lo que es extensión? Solo lo hacen a nivel nacional. Con referente a lo que decía el estudiante, la plataforma es importantísimo, se nos cae mucho la plataforma. Los estudiantes, no visualiza el tutor que un estudiante a distancia es un estudiante de acompañamiento, es un estudiante que nosotros debemos de ayudarlo, porque no lo podemos dejar solos. A veces vienen a hacer cosas tan sencillas, preguntas tan sencillas, como por ejemplo, ¿por qué no les calificaron los exámenes? ¿Por qué no les ponen la nota? Que los exámenes, cuando ya están las matrículas y vienen los exámenes de reposición, estamos en plena matrícula y ni siquiera el estudiante se da cuenta si ganó o perdió, a vísperas de dos, tres días para hacer un examen de reposición. Eso es muy terrible para un estudiante saber la necesidad de que a quién le llaman. Hay momentos que yo tengo que robarme hasta los teléfonos de los tutores y llamarlos a las casas los domingos y decirle, compañerito, lo siento, pero necesito esta respuesta. Si nosotros trabajamos de miércoles a domingo, si somos una universidad y somos un trabajo en equipo, ¿por qué en oficina central no pueden trabajar sábados y domingos? ¿Qué coronas tienen los de San José que no tenemos los centros universitarios? Somos una línea completa y debemos de trabajar sólidos. Además de eso, los lunes y los martes, que son los días libres, nosotros no vamos a hacerles llamadas a oficinas centrales. Los sábados y los domingos, cuando vienen los estudiantes, es cuando tenemos la serie de problemas y no podemos resolverlos a los estudiantes. ¿Qué respuesta van a dar como futuros rectores ustedes a esta situación? Si comenzamos nosotros a hacer el diagnóstico institucional, que viene la política institucional, que viene todos los lineamientos en la parte académica, debemos visualizar los contenidos, tenemos estudiantes con discapacidad y los centros no tienen la solvencia y las situaciones para resolverle los problemas a estos estudiantes. Cuando vamos a las becas, nos dicen, no, no se le puede dar una beca. Viene la trabajadora social, va a los lugares y ni siquiera se acercan a la administración para decirle, vamos a ir a hacer tal cosa. Después vienen los problemas y quieren que nosotros se los resolvamos. Yo siempre he sido de la política, que si un compañero de San José viene al centro universitario, nosotros le brindamos el servicio y la calidad, que se comuniquen con la administración, porque hacen cosas que nosotros no nos damos cuenta. Entonces nos preocupa, a mí en lo particular, cuando hacen reuniones fuera de la institución y después vienen los problemas y nosotros tenemos que dar rendimiento de cuenta. Entonces, como futuros candidatos ustedes y rectoras que quedaran ustedes, cómo visualizan los centros universitarios, cómo nos van a ayudar a nosotros en la administración y de qué manera nosotros podemos hacer una extensión universitaria de calidad. Con esto de mercadeo es importantísimo. Yo siempre he querido rótulos luminosos en las calles, tenemos una pantalla en Pedregal y siempre he soñado de que pase ahí, diga UNED, matrícula, pero no tenemos los recursos económicos. Siempre tenemos que hacer alianzas estratégicas para lograr las cosas que tenemos aquí. Vamos a iniciar con el período de respuestas de las personas candidatas como por quinta vez. Ocho minutos. Ahora sí, quejese aquí ya no más. Ahora, no se vale, recuerde, al menos yo apenas estoy entrando en estas lides. Así es que, desde ya digo, no me hago responsable de los problemas que se dieron en el pasado. Ni piensen que voy a ser como en el pasado. El único que por ahí voy a empezar es contestándole a Rubén. ¿Por qué? Porque resulta, sucede y acontece que yo era la directora de recursos humanos. Hasta dos días después, hasta dos días después que me metí en la campaña, que de casualidad me quitaron el puesto. Ok, pero los tribunales definirán. Rubén, ¿cuál fue el problema suyo? El problema, yo los invito a leerse, ustedes deben aprenderse las normas. Es importante que se vayan leyendo las normas para que es la única forma como uno defiende sus derechos. El artículo 16b del Estatuto de Personal, lo invito a que se lo lea, para que no le den a Tolillo con el dedo. Resulta que la administración siempre vendió que para crear una plaza recursos humanos tenía que ser un estudio. Meh, mentiras. Esa no es la realidad. La administración de conformidad con la unidad ejecutora define en qué plazas se requieren. Doña María Félix va y dice, yo ocupo esta plaza en Nicoya. Entonces, si converte la administración, la administración la crea. ¿Cuál es la intervención de recursos humanos? La intervención de recursos humanos es cuando María Félix se le ocurre y ocupo una plaza, la administración le dice que sí. Bueno, los de recursos humanos estudian el perfil del puesto y dicen, bueno, eso es un técnico, un administrador o lo que sea. Pero ya una vez que recursos humanos hace ese estudio, recursos humanos nada más tiene que ejecutar en ese caso. Cuando ya existe una plaza y lo que se requiere es subirle porque se requiere más tiempo, la verdad es que recursos humanos no tienen nada que hacer. Es el conre el que define si la crea, si cree que la ocupa o no la ocupa y aplica el artículo 16. Y en muchos de los casos, en la actualidad, dependiendo de quién sea, ocupa una plaza, así el conre nada más se le incrementa. No hay ningún estudio que hacer, la ley no dice eso, así es que no le vendan cuento. Nada tiene que decir recursos humanos. Si la administración ya, el conre está consciente de que se ocupa, nada más dase un acuerdo. Disculpe, yo no tengo la culpa que el consejo universitario o el consejo de rectoría no se conozcan las normas. Ya se los expliqué mucho. ¿Cuál es el gran problema y por qué estoy aquí parada? Porque dicen que yo tengo una forma muy especial de interpretar las normas. Ustedes decidirán. El artículo 16, se los leo para seguir con los otros casos, dice así. Y ustedes van a decir si es Rosa Vinda la que interpreta malas leyes o alguien que no se las sabe. Dice, léalo usted, Rubén, en voz alta. ¿Cuándo? Dice, ascenso. Por ascenso se entenderá. No, no, 16 bis. Ok. Cuando las necesidades del servicio institucional lo demanden y existan las posibilidades presupuestarias, el consejo de rectoría podrá aumentar la jornada de los servidores en propiedad que hubiesen sido nombrados originalmente en jornada inferior al tiempo completo. Perdón, ahí dice algo de recursos humanos. Ah, que el conre ahora quiere decir que hay que hacer estudios de recursos humanos. Ellos pueden decir misa, pero eso no lo que dice la norma. Así interpretan todas las normas. Ese es el gran problema que tenemos. Las compañeras del CONET, ¿qué pasa? Muchachas, yo sería engañarlas que les diga que yo voy a hacer algo este año. Si ustedes conocen la normativa de la UNED, las elecciones van a ser el 20 de junio. Si quieren una UNED novedosa votan por Rosa, o sea, por alló. Pero, ¿qué va a pasar? Si yo estuviera en la administración, si yo ya fuera, si fuera yo la rectora en este momento, les diría, mijas, síganme, follow me, y vamos conmigo a sentarnos todos a la entrada del Ministerio de Educación para que Olga Mar, Sonia Marta nos ayude y nos mantenga el CONET. Porque el CONET es un acuerdo, no es algo potestad de la UNED en este momento. Entonces, si yo les digo a ustedes, para que voten por mí, porque no van a poder votar con ellos, no importa, pero para que consigan a alguien que voten por mí, que yo les voy a arreglar el problema, sería engañarlas. Ahí sí sería politiquera. No les puedo, ni yo, ni nadie, a excepción del candidato que hoy por casualidad no puede estar, es el único que podría en este momento, en su condición de rector, de ir o pedirle a ustedes que vayan con él. Yo, lo que les aconsejaría es, reúnase en todos y vayan con una pancartita a la UNED y ojalá con estudiantes que lo apoyen para presionar, porque como no tenemos, bueno, tenemos un disque sindicato, pero este tema no lo toca. Entonces, si ustedes no luchan por ustedes, nadie va a luchar por ustedes, es lo único que les puedo decir, ok. Al compañero de Marina, la acreditación, la acreditación, Laurita, es la que deberíamos, y doña María Félix, es la que deberíamos estar enarbolando y sacando, no en una pantallita ahí. ¿Por qué? Nosotros deberíamos de tener un marketing tal, que estuviéramos saliendo en los medios de comunicación nacional, para que la gente conozca que existe la UNED. ¿Y qué es la UNED? Mire, hubo un candidato político en este país que estuvo una semana en Harvard y puso el currículo, estuvo en Harvard, y anda con gorra, estuvo en Harvard. Eso se llama posicionamiento, y es lo que ocupamos de la UNED. Pero no simple y sencillamente, porque, qué lindo, porque vamos a ser mercadeo, no, es que la UNED es el mejor, la mejor opción que tiene este país. Que tenemos que arreglar un poquitito para el acompañamiento con ese modelo finlandés, que es el que yo quiero, y que tal vez la compañera, no yo, que es el de verdadero acompañamiento. No me interesan los horarios, porque la UNED no tiene que tener horarios, la UNED no tiene que tener cuatrimetres ni semestres, la UNED se tiene que ajustar a las necesidades de cada estudiante. Eso lo dice la norma, y así debería ser. Habrá estudiantes que saquen cuatrimetres, pero hay unos que necesitarán un semestre para entender microeconomía, y eso tenemos que hacer una universidad A, a la forma del estudiante. ¿Cómo? Con verdaderos tutores. Y la prueba, me gustaría hacerla con solo 300 tutores, a ver si salimos o no. De nuevo, don Reiner, el problema que puede tener Rodrigo es que en la UNED todo se concentra, y el consejo universitario no se respeta las competencias. Si ya un determinado, una determinada cátedra, digo, este es el programa, así se reestructura, va, pero no, en la UNED todo lo aprueba, o el consejo universitario, del cual es el rector, es el líder. Pero ese liderazgo, como no hay presencia del rector donde tiene que estar, no se cumple, entonces está haciendo fila. Rodrigo ya hizo su trabajo, pero el consejo universitario lo tiene en fila. La situación de las acreditaciones, Johnny, Johnny, el problema que tenemos es el siguiente, nosotros estamos comprometidos, firmamos un contrato y lo tenemos que cumplir, pero si el líder no sabe eso, si el líder no respeta las normas, si el líder, estamos viendo para las empresas, es como el papá que mete la cabeza en un hoyo y nunca se da cuenta de las cosas, y como no me doy cuenta y como no respondo, pienso que así hacen irreglas las cosas, ese es el problema. Por eso necesitamos un cambio, para que el líder en la universidad se comprometa y sepa que tiene que cumplir la norma. Gracias. Muchas gracias, doña Rosa. Le damos el paso ahora a doña Marlene. Bueno, primero que nada, hoy se comprueba más que la UNED es la universidad de la mujer. 60%, más del 60% de los estudiantes de la UNED y probablemente del CONED son mujeres, precisamente porque son muchas mujeres que tienen que hacer un gran esfuerzo para sacar a sus familias adelante y hay que reconocerles ese esfuerzo que ellas hacen. Eso no le quita méritos a los varones que hoy también son estudiantes del CONED o de la UNED. Así que cuando yo oigo bulla, cantos de niños, hablando, imagínense que desde que yo era tutora, los niños entraban y pasaban y me borraban la pizarra, yo les prestaba un borrador a la par mientras ayudaba la tutoría. Así que todo esto es parte de la vida de la UNED. Procedo a responder rápidamente, hasta donde me alcance el tiempo y espero que nos puedan ayudar. Mire, voy a intentar contestar de atrás para adelante sobre todo, ¿qué son los centros universitarios? La UNED, o se lo voy a poner de otra manera, la UNED son los centros universitarios. Si la sede central no tiene claro eso, estamos con problemas muy graves. Es en la UNED donde se dobla el quehacer, en los centros universitarios donde se dobla el quehacer de la universidad. Y eso, por favor, María Félix, he hecho todo esfuerzo en mi vida laboral para que así se entienda. Solo que probablemente no hay voluntad de algunas partes para que esto se comprenda. Y utilizan los centros universitarios, como digo yo, pistas de aterrizaje, pero no son pistas de aterrizaje. Ya desde hace rato el Consejo Universitario, en un momento dado, algunos años atrás, declaró que el representante oficial de la UNED, en cada centro, es el administrador o la administradora del centro. Y que el centro universitario, cualquier acción que se lleve a cabo, académica o de cualquier naturaleza, por parte de algún funcionario o funcionaria de la sede central, debe informar previamente al administrador o la administradora. Me preocupa que esa es una política que está desde hace rato y que hoy todavía no se aplica. Para mí el mayor reto que tiene la rectoría en los próximos cinco años, lo digo con la experiencia que tengo, es lograr un cambio cultural en la gestión universitaria. La UNED es una universidad que está muy fragmentada. Cada uno defiende, en verdad, su feudo. Yo creo que eso está mal. En una situación económica, como tiene hoy el país, y aún con que se indica que se han saneado las finanzas institucionales, lo cual, que he dicho que así es, tiene que hacerse un gran esfuerzo institucional para articular y vincular muchas acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que resulta que la dirección de extensión tiene sus propios cursos, que las escuelas tienen sus propios cursos o asignaturas, y cada uno planea por sus propias iniciativas, pero no logran articular y vincular esas acciones. Y la universidad ya no tiene esas posibilidades. Debe buscar formas inteligentes de poder llevar a cabo proyectos conjuntos. Johnny, ¿qué pasa con el sistema de cargas académicas? Le voy a hacer la pregunta más bien al revés. ¿Sabía usted que en la universidad estatal a distancia solamente los profesores tutores y profesoras tutoras tienen un sistema de cargas académicas? ¿Ok? Cuando desde los inicios del 2000, el consejo universitario le pidió a la administración, a la vicerrectoría académica, que se definieran la asignación de cargas académicas para todas las instancias de la vicerrectoría académica. ¿Por qué no se hace? Hoy me encuentro que hay compañeros y compañeras de los centros universitarios que, gracias a los 37 años de desarrollo de la UNED, han logrado sacar su bachillerato, su licenciatura, inclusive su maestría, pero no le renuevan el puesto. Y yo digo, ¿por qué no logran esas personas incorporarse a los procesos académicos de los centros universitarios? Obviamente, mire, Johnny, lo invito a leer mi programa que está aquí atrás en el boletín, ahí se viene, uno de los puntos esenciales es una revisión integral del sistema de cargas académicas. Yo estoy segura que muchos funcionarios y funcionarias de la UNED que trabajan en labores académicas pueden echarnos una manita en la parte de docencia, pueden echarnos una manita para brindarle mayor acompañamiento. A veces me he preguntado, ¿qué es un académico en la UNED? Ok, ahí es la gran pregunta del millón. Yo estoy segura, Johnny, que usted entiende más o menos por qué no puedo continuar con el resto de la pregunta, ¿verdad? La otra es que le quería decir a algunos estudiantes, que aquí rápidamente escribí, la distancia en la educación a distancia no significa soledad, todo lo contrario, sino más bien es el brindar un acompañamiento académico con calidez, humanizado y respetuoso a todas y todos los estudiantes que la merecen. Yo ofrezco las disculpas, como miembro del Consejo Universitario, que no debería estar haciéndolo, por lo que le ha pasado a usted. Creo que eso no es lo que sucede en la mayoría de las personas de la universidad. No me interesa decir el nombre de esta persona. Lo que quiero decirle es que de corazón, yo ofrezco porque le duele a uno que uno queriendo la universidad, traten de esa manera a los estudiantes de la UNED que no se lo merecen. Entonces, buscaré la manera de hacer llegar esta inquietud, porque me parece que no es justo que usted reciba ese trato. Laura, considero que los mejores divulgadores, y en eso no comparto algo que doña Rosa dice, pero se lo respeto, los mejores divulgadores de la UNED son nuestros estudiantes y nuestros graduados. Si lo hiciéramos bien, no tendríamos que gastar tanta plata en marketing, como ella habla. Diciendo, hacemos esto, hacemos el otro. No, si hacemos programas de investigación, de extensión y de docencia que tienen impacto en la comunidad, la misma comunidad se va a encargar de defendernos. Y van a decir, la UNED la requiere Nicoya. Pero si no la sienten y no la conocen después de 37 años, yo me pregunto qué es lo que está pasando. Cuando debería ya realmente tener mayor presencia. Criminología. Bueno, déjeme decirle que don Rodrigo ha hecho un gran esfuerzo. Aunque usted no lo crea, debo decir que él ha hecho un esfuerzo por el rediseño del programa. Es lento el Consejo, pero también se ha visto que no hay una acción preferencial que la presidencia, el Consejo o la misma administración se interese para que eso realmente se haga. Sí, lo que yo quiero decirle con esto es que yo personalmente cuando tenga oportunidad voy a expresarle al Consejo Universitario que esa dinámica que se da en el Consejo tiene impacto y muy fuerte en las y los estudiantes. Cuando se tiene un organismo, un órgano colegiado que se trabaja muy lentamente, los más impactados son los estudiantes. Entonces, si se trabajara en función de las y los estudiantes, yo creo que podríamos ser más efectivos. Pero eso requiere además de una gestión universitaria más efectiva. Por eso es que yo quiero que se modifique el estatuto orgánico. ¿Para qué? Para romper ese verticalismo en el ejercicio del poder. Si el Consejo Universitario tiene un director de debate, si el Consejo de Rectoría tiene una rectora que lo está dirigiendo adecuadamente, que se tiene que quemar las pestañas para que la universidad funcione bien y para que la política se concrete, y la Asamblea Universitaria tiene un director de debate, yo soy del criterio que entonces se va a concentrar en lo que es importante. No en la carpintería, sino en lo que tiene que hacerse. En los otros minutos contestaré lo que me falta. Antes de ir al cierre, nada más… ¿Cuánto? Ah, seis. Se nos puso muchas preguntas. Sí, era para que se despertaran. Ok, entonces vamos ahora a la réplica. Van a tener seis minutos. ¿Ocho? ¿Ocho, doña Manny? Ocho. ¿Está bien? Ok, ocho minutos. ¿Y apenas? Si el ratitico que tenemos… No, entro yo. Sí, terminó ella, voy yo. Ella la que… No, es que después ella en la despedida termina ella. Bueno, aquí quién va, quién viene. Ya, ya perdí un minuto, ok. Es que aquí los minutos cuentan. Y voy a tratar de contestar todo. Vamos a ver qué tal nos va. Cuando Johnny le había quedado lo de cargas académicas. Propuesta concreta, Johnny, incorporar el estudiante, empezar a formar al estudiante y como hacía en la universidad uno, el asistente estudiantil, para que los tutores tengamos una ayuda y que verdaderamente haya chance de responder y rescatar de aquella pregunta de desarrollo algo y no que sean preguntas machoteras. A este respecto también tengo una propuesta en todos los centros y en todas las cátedras, como en la escuela, que teníamos un consejo de evaluación. Yo creo que en la UNED vamos a tener que incorporar un consejo de evaluación porque el encargado de cátedra a veces puede sentir que el examen está muy bien, pero a veces uno como profesor dice, ¿de dónde salió esto? Y yo he tenido que llegar con mis compañeros de economía, mis estudiantes a decirle, una de dos, o le dan los puntos a mis estudiantes de eso o me echan a mí porque yo no vi eso, porque eso no venía en la guía, ni venía entre los puntos importantes, por ende yo asumo la responsabilidad. Y generalmente cuando aplico eso me le dan las curvas a todos porque ni yo lo sabía, ¿qué le iban a saber mis estudiantes? Por favor. Entonces para cargas académicas eso estaría aplicando. Yo no les ofrezco un gobierno perfecto, porque además no soy así común y perfecta. Sí, como dice Aristóteles, no ofrezco un gobierno perfecto, ofrezco un gobierno práctico. Si tengo aquí un espacio para un laboratorio, si puedo ir a la comunidad y embarcar a un par de empresarios para que me ayuden a hacer el laboratorio, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué nos ponemos trabas nosotros mismos? Eso es un estilo de administración que no comparto y que yo no sería así. La administración que yo ofrezco, en el mismo estilo finlandés, es un coaching. Y no es que voy a ir a hacer el trabajo a María Félix, ni voy a ir a hacer el trabajo a recursos humanos, pero voy a estar presente, voy a ser como un papá que me enseñó a bailar bailando y que me enseñó a cantar cantando. Yo quiero ser ese líder, yo quiero estar aquí con María Félix y ver cuál es el problema que tenemos y cómo lo podemos resolver. Por eso ofrezco en los primeros seis meses eliminar al rector del consejo universitario y que ya el consejo universitario no me diga que no sacan una carrera porque yo como presidente nunca lo he puesto en fila y al quitar al rector del consejo de representante, que me den los lineamientos. A mí, póngame la cancha y jugamos el partido, pero yo no puedo picar y repicar la misa. Yo seré rectora y estaré en los centros universitarios, que ahí le voy a contestar a María Félix. Para mí el centro universitario es la cara de la UNED. Tiene que haber una vinculación no sólo del centro con la comunidad y con los estudiantes, sino con la academia. Hay que hacer una determinación de necesidades más que abrir las ofertas. Si aquí María Félix llega y dice, todos estamos entonados y sabemos que ocupamos cinco personas, van a ocupar un curso, ocho personas van a ocupar el curso. Con esa determinación de necesidades no tienen por qué quitarnos esa carga académica de Nicoya. Yo mando a decir, allá, ocupo ocho personas para el curso de economía. Y aquí, ya sea, si está el número, que yo no entiendo por qué, tiene que haber un número determinado para que venga un profesor. Digamos, cuántos tutores podemos mandar a Nicoya, ahí sí. Y si dentro de mi determinación de necesidades, del número de tutores que viene acá, no me da para que venga una vez a dar un curso perfecto. Pero ese curso en un determinado momento, aunque sea una vez al año, lo podemos poner para que lo den acá. Eso es la desconcentración y la potestad que debe tener el centro, no sólo para manejar su recurso físico, sino para manejar las necesidades de la comunidad. Sería María Félix la que diga qué cursos vienen y en qué horarios, porque así nosotros distribuimos las aulas. No tiene que ser de allá de San José que me diga qué le mandamos o a quién le mandamos y en qué horario. Me parece, esa es la desconcentración y el apoyo que yo le daría a los centros universitarios. Viniendo a visitar los centros universitarios, una vez cada dos meses. Y si todos se quieren reunir aquí y ponerme ahí a lapidar, por ser mentirosa, que me la piden. Pero no puede ser que yo administre y una vez cada cinco años venga a oír esto. Porque eso implica que no hay presencia y eso hay que evitarlo. Magali, mil disculpas por lo que a usted le pasó. Y en su caso, yo lo que opino es, no tienen por qué los arbolitos estar muriendo ni andar recogiendo yo papelitos cuando ya tenemos un sistema. ¿Por qué no se van las tareas y por qué no se van los trabajos con un botonazo? Ah, porque el estudiante no, la UNED no va al estudiante, sino el estudiante va a la UNED. Eso hay que cambiarlo. Y eso no se requiere más que una decisión. Punto. Todo se va por sistema. Si un profesor, simple y sencillamente, al terminar el curso, no ha dado sus notas y no están subidas en la red, pa, nota negativa, va sonando. Tal vez no lo linchemos a la primera, hay que dar una o dos oportunidades. Pero si ya es recurrente, un profesor va jalando. Va para afuera. No puede ser, discúlpeme por la palabra. Va para afuera. ¿Por qué? Porque nosotros, así como no se exigen a nosotros calidad, es importante definirle a los profesores igualmente calidad. Con respecto, doña María Félix, con respecto a cómo se apoyan los estudiantes, a cómo se da la divulgación y cómo apoyar las becas. Si nosotros logramos redistribuir de una mejor forma, las becas, ¿cómo? Simple y sencillamente, la administradora del centro tiene que participar. Si lo que necesitamos es poner un bus y tenemos una microbus, de ahí, tratemos de usar ese recurso que tengamos para los días. Que hay que ir a traer a la gente aquí, en el corte de Venado, aquí, si pasan el busecito, tenemos que darlo. Y si no podemos, hagamos convenios con gente que viaja en ese horario. O pongamos horarios donde sabemos que el bus público llegue. Otra vez, es la administradora del centro la que tiene que tener el dinero y el manejo de ese presupuesto. Por eso, necesitamos planificar. Si María Félix planifica y sabemos que ocupa en ciertos rubros, ciertas cantidades, nadie le tiene que venir a decir del CEU de San José cómo tiene que hacer las cosas. Ella será responsable y ella tendrá que responder. Y si de ese dinero, en la determinación de necesidades, como buenos economistas, establecemos que lo que se requiere es un bus, gastamos en un bus. Y con lo que dice doña Marlen, tiene toda la razón. El mejor divulgador es el graduado, cuando la cantidad de graduados salgan a pesar de la UNED. Mientras tanto, tenemos que mercadear la UNED para que sepan quién son y para que esos graduados lleguen a tener trabajo y se sientan orgullosos de nuestra institución. Gracias. Muchas gracias, doña Rosa. Ahora le damos la palabra a doña Marlen. Ok, CONED. Mire, el CONED, cuando inició, fue un proyecto, y siempre lo ha sido, pero así lo dije y lo expresé, que era un proyecto visionario. Solo que había que establecerle una gestión académico-administrativa paralela a la UNED, pero no que el CONED le cayera a la UNED, porque el CONED es un colegio del Ministerio de Educación Pública. Mediante un convenio, lo que se hizo fue dársela a la UNED por cinco años para que la administrara, lo administrara. O sea, el CONED, Colegio Nacional de Educación a Distancia, le pertenece al Ministerio de Educación Pública. Solo que, por medio de un convenio, se le asigna a la UNED para que lo administre. En aquella época, yo insistí muchísimo, vean, por favor, hagámoslo bien, hagámoslo bien, porque es un convenio por cinco años. Antes de jubilarme, dejé algunas políticas escritas como borrador a don Carlos Morgan para fortalecer el CONED. Lamentablemente, esas no sé dónde quedaron. Pero, ¿cuál sería el compromiso? Bueno, primero, uno, e ir, de quedar rectora al Consejo Superior de Educación con un nuevo gobierno y demostrarle cuál fue mi posición original con el CONED y que debemos hacerlo bien. Que sí, que cometimos algunos errores, pero bueno, lección aprendida, que nos den una segunda oportunidad. Si no quisieran volverlo a abrir, porque eso es un nuevo gobierno, ¿verdad?, no es Liberación Nacional. El que lo cerró fue Liberación Nacional. Es indicarles que el artículo 5 de la ley de creación de la UNED establece que los requisitos en la UNED dependen de los estudios que va a recibir. Así que existe, por la ley de creación de la UNED, una posibilidad de cumplir ese compromiso con las personas que no han concluido con el CONED y poder brindarles el espacio, porque lo contrario sería injusto. Si llego a rectora, mi compromiso sería con ustedes. Y para poder cumplir con eso. Y probar como plan piloto, si es posible, más bien darle continuidad a esa experiencia. Centros universitarios, María Félix, vea María Félix. Usted sabe que yo he soñado, me la he sudado por los centros universitarios. Y los visualizo, sí, yo sé que usted ha sido una mujer muy emprendedora. Más bien ha tenido que sacrificarse muchas cosas, y a mí me consta. Visualizo unos centros universitarios, que es mi gran aspiración, fortalecidos, vinculados realmente con las necesidades de la región, donde tenga mayor presencia, donde las fuerzas vivas de la comunidad, donde los gobiernos locales, donde la empresa privada se da cuenta de la importancia de que exista la UNED para contribuir entre todos juntos por el desarrollo de la comunidad y de sus habitantes. Mi compromiso es inclaudicable con los centros universitarios. Más bien, mi gran aspiración es que, paulatinamente, ordenadamente, en esos cinco años, la próxima administración vaya soltando riendas y ese ejercicio del poder sea de tal manera que los centros universitarios, las unidades académicas y administrativas, todos hagan sus propios POAs, de manera que se descentralice esa definición de la distribución de los recursos de la universidad. O sea, es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque manejando el presupuesto, pues es muy fácil que la política, en algunos casos, se hace un esfuerzo para que se cumpla, pero en otros casos que no. Con respecto a la… habría que definir prioridades, y eso es claro. ¿Y cuál es la prioridad? Yo ya le dije al inicio de esta presentación. ¿Quién es? El estudiante de la UNED. O sea, no podemos hacer nada más que primero cumplamos con los estudiantes, de lo contrario, no estaríamos cumpliendo con la misión de la UNED. Se requiere una gran articulación entre los centros universitarios, las unidades académicas, vicerectoría de investigación, dirección de extensión. Yo creo que lo fundamental es que se aplique la política de desconcentración de centros universitarios, pero como está definida, por fases. Y se trata de una política que valora centro por centro, no es masiva. Y si ya Nicoya tiene las condiciones y está demostrando el desarrollo en proyectos de investigación y extensión y muestra esa articulación, va pasando. O sea, lo que se hace es un proceso de transformación, inclusive de la estructura que se da. Con respecto a los horarios, bueno, yo creo que hay que entrar a conciliar. Hay que entrar a conciliar porque, una vez más, la prioridad son los estudiantes. Si los estudiantes vienen fin de semana, alguien tiene que responder las inquietudes que hay. Y en eso es un compromiso para la universidad. Transporte, me parece, aquí rápido, es el hecho de que se puede realmente establecer algún convenio con alguna empresa, y voy a decir por qué, le voy a decir por qué, moralmente, porque yo lo observo. En la sede central, si hay carros de la UNED, que llevan a los estudiantes de la sede central al edificio de extensión, y para llevar los cursos de extensión. Si lo hacemos para estudiantes de la sede central, ¿por qué no se puede hacer para otros estudiantes de otros centros? Y vea que yo lo tengo que decir, pero tienen ustedes, podría haberme quedado callada, pero no lo puedo hacer porque yo lo observo. Y creo que lo hacen bien, que les ayuden a llegar, porque la zona es un poco peligrosa, pero igual sucede en cualquier parte hoy en el país. Mi compromiso es, ahí sería trabajar con María Félix para poder encontrar una solución rápida a eso. Marena, que tenemos una pregunta pendiente. ¿Qué es acreditar un programa? Un programa, cuando se acredita, significa que se hizo un proceso de autoavaluación y se identifican sus debilidades. Pero luego viene un trabajo de autorregulación y es un plan, un compromiso que adquiere la universidad para que en cuatro años se corrijan todas esas limitaciones. Obviamente que si en este momento hay compromisos adquiridos, Johnny, la universidad no puede echar marcha atrás. Imagínense que nos quiten la acreditación de una carrera. Eso sí que sale en todas las noticias, ¿verdad? Jamás podemos permitir una cosa de esas. Así que los chumicos, como le digo yo, los recursos hay que darlos. Más bien me sorprende que tengan tantos problemas para que realmente eso se cumple. En el año 2000, esta servidora en el 2000 fue la que impulsó que todas las carreras de la UNED, y lo puede buscar, fue en el 2000 en agosto. Yo no invento nada porque no me he visto con ropa ajena. Declaró de interés institucional que todas las carreras de la UNED tenían que pasar a ser acreditadas. Y es un proceso costoso para la universidad. Pero, que he dicho que hoy tenemos 12 o 13 carreras que ya están acreditadas. Pero ha sido un gran esfuerzo de varias administraciones. Lo que sí tenemos es que independientemente de la administración que llegue, tiene que cumplir con esos compromisos porque es para y por los estudiantes de la UNED. Si se me quedó alguna otra pregunta, lo lamento. Alguien levanta la mano para ver si no le contesté. Pero creo que traté de visualizar y tratar de calmar un poco las inquietudes que tenían las compañeras y los compañeros del CONED. Y en ese sentido, al menos esperaría que se vayan tranquilos porque tengan plena seguridad. Yo soy educadora de vocación y voy a defender. Para mí la educación es un derecho. Jamás voy a permitir que algo de eso se vaya a eliminar para algo como en el caso de la UNED. Muchas gracias. Ahora sí, antes del cierre, recordarles que los planes de las personas candidatas están colgados en el sitio de elecciones de la rectoría 2014 que está en la página principal de la UNED para que si ustedes tienen gusto también puedan ampliar sobre las ideas que ellos traen. También recordarles que la elección es el 20 de junio y que es un horario ampliado, es decir, que es de 8 de la mañana a 7 de la noche en jornada continua. Entonces también recordarles que pueden hacerlo después de las 4 de la tarde. Y muy importante también hacer un llamado a todos los estudiantes. Bueno, mañana termina el periodo para que se puedan matricular todavía por medio de la web. Los requisitos es tener 24 créditos y estar matriculados en el ciclo lectivo de la elección. Y hacer un llamado a todos los estudiantes para que realmente vayan a las urnas. No es solamente una decisión de los funcionarios, sino también de los estudiantes, que como bien decían las candidatas, es el sentido de esta universidad. Y que es un gran privilegio que tienen y que nosotros deseamos que la aprovechen, de que no desperdicien esta oportunidad que tienen de realmente dar también a conocer su sentir sobre la persona que les gustaría que fuera la persona que esté a cargo de la rectoría. Les damos ahora a las compañeras dos minutos para el cierre. Inicia Doña Marlin. Bueno, primero que nada, mi fraterno agradecimiento a todas y a todos hoy acá. A María Félix, a Drúal, que hoy está aquí, hace rato que no lo veía, me alegra un montón verlo por acá, Drúal. A Johnny Villarreal, a Rubén, hace rato también que no lo veía. Y en particular, un agradecimiento a las y los estudiantes de la UNED que hoy están presentes acá. Si en algún momento levanté la voz o mi tono de voz sube, no es porque esté enojada. Y eso lo tengo que aclarar en todas las presentaciones que hago. Es porque la UNED la lleva una sangre. Subí tutora desde los orígenes de la UNED y me duele cuando observo cosas que realmente están sucediendo con la universidad. Por eso les digo que a veces dicen, es que Doña Marlin es muy brava o qué sé yo. No, soy una mujer muy trabajadora, muy responsable, con una gran vocación. Y como lo dije en su momento y al inicio, mi interés no es mejorar mi pensión. Todo lo contrario, estoy sacrificando, por decirlo así, o poniendo a disposición de esta querida institución que me permitió sacar a mis hijos adelante, porque si no hubiera sido gracias a ella, no hubiera podido educarlos. En mis últimos años, yo diría que tengo de madurez académica para dedicárselos a esta querida institución que la llevo realmente en la sangre. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, a todas y todos, muchas gracias. A esos preciosos bebés, qué belleza, porque eso es la UNED. En ninguna otra universidad podemos ver estas cosas y eso es lo que nos diferencia. Yo les digo, llegó el momento, llegó el momento, ustedes se han oído, ustedes son los mejores evaluadores, ustedes son los que han dado esta vez la rendición de cuenta en el mes de mayo. Hemos cumplido en la administración con lo que la UNED requiere. Estamos satisfechos con lo que tenemos de la UNED. Ustedes, contéstense a ustedes mismos. Yo solo les digo una cosa porque ustedes no me conocen, pero pueden averiguarlo. Como mujer, empecé a trabajar, mi primer trabajo fue de limpiar casas y lavar carros. Y lo aprendí a hacer muy bien, con cualquiera, podemos competir para ver cómo se encerra bien un carro. O limpiar una casa. Posteriormente me pude educar y aquí estoy ahora. Como funcionaria de la Asamblea le dejé a este país el mejor regalo que se le pudo dar. Las comisiones con competencia plena que aumentaron la eficiencia de la Asamblea en más de un 150%. Porque todas las leyes se trabajaban en el plenario y gracias a mi intervención y a mi apoyo, porque no fui sola yo, yo trabajo en equipo, nunca hago un trabajo sola, ahora las leyes salen más rápido. En recursos humanos, lo que prometí, lo cumplí. Ahora prometo ser rectora, dedicarme solo a la rectoría, estar con ustedes y evitar que estos problemas se sigan presentando tan frecuentemente. Sé que no se van a resolver de un solo, pero ahora tienen la opción del cambio. Si quieren una UNED novedosa, voten por Rosa. Si quieren, la UNED crece y va a seguir creciendo, pero con Rosa se fortalece. Muchas gracias y buenas tardes. Para el cierre le doy la palabra también a Albert. Creo que las candidatas a la rectoría estarán de acuerdo conmigo, primero que nada, en agradecerle a todos ustedes. El estar aquí presente, yo creo que sin ustedes no hubiera sido posible llevar a cabo esto. No hubiéramos sentido muy solos nosotros aquí, ¿verdad? Se hubieran llegado. Ya se formaron un criterio y tienen algunas herramientas para los que pueden votar, para los que van a tener el derecho a elegir el nuevo rector. Tienen algunas herramientas que pueden aplicar, ya pueden formarse un criterio de lo que viene. Recordarles que es el 20 de junio, durante todo el día, de 8 a 7 de la noche, ¿verdad estamos? Que se hagan presente, que ejercen su derecho. Y mil gracias de parte de doña María Félix y del Centro Universitario Nicoya, de todos los funcionarios, mil gracias. Doña Rosa, doña Marlene, gracias. Buenas tardes. Una foto de los cuantos, por favor, conmigo, para que ponen en el bloque. Con la madre y con las mamás, con chiquitos.